¡Vamos! 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 Gracias. 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 Nos pasemos de largo. Gracias. 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 ¿Cómo quedas así? ¡Jota! Hablalo Bruno, háblalo como quedamos atrás, no pongamos que llamar a mano. ¡Jota! 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 ¡Bien, bien, 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 bien! Gracias. 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 ¡Dos peces! ¡Dos peces atrás! ¡Ey! ¡Sigue la marca, carajo! ¡No puede haber tres, uno! ¡Sigue la marca! ¡Sigue la marca! ¡La pilota de parada! ¡Venemos! ¡La gata! ¡La gata! ¡La gata! ¡La gata! ¡Vale! енное. ¡En right ! ¡En right ! ¡Gracias! 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 ¡Feliz jugando! 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 ¡Sacala! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Dale! ¡Qué gata! ¡Ve a amarilla eso! ¡Ve a amarilla! ¡Ve a amarilla! ¡Es jugar a peligrosa eso! ¡Ve a la cara! ¡Tiene que amonestarlo! ¡Ve a amarilla! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien, bien!